¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Chica. La Universidad de Arkansas se inició con el pie derecho la temporada después de haber derrotado ayer por marcador de 34 a 14 a la Universidad de Louisiana. El entrenador Brett Milma se sintió contento con el resultado de ese equipo y habló en conferencia de prensa. Creo que de la manera como comenzamos corriendo la pelota fue un factor muy interesante y poder convertir las oportunidades que nos quedaron. Pero el momento más preciso creo que fue al final del primer tiempo cuando teníamos presión del equipo y recuperamos una jugada muy importante. Yo sabía que si podríamos sacar la pelota de atrás íbamos a tener una buena oportunidad de anotar puntos extras usando las habilidades de Hacker y yo creo que eso fue muy importante. Arkansas regresa a la acción el próximo fin de semana cuando en la capital del estado reciba la visita de Sanford. El partido está programado para las 6 de la tarde.